Añeñanduí. Añeñanduí. Sí. Sí, esta es, se llegó a hacer hasta algún chiste, alguna anécdota con esta frase, ¿no? Añeñanduí realmente es sentirse mal, sentirse mal, sentirse desganado, sentirse sin fuerza. Es muy característico sentirse así, por ejemplo, cuando uno tiene un estado gripal, un estado febril, entonces dice, añeñanduí, añeñanduí, me siento mal, ¿verdad? Entonces, también se aplicó alguna vez, yo no sé si fue realidad o chiste, no sé, pero un conocido personaje de un gobierno pasado, secretario de Estado, le dijo al presidente de la República, me siento arañita. ¿Por qué? Porque Añeñanduí es también araña, y Añeñanduí es arañita. Sí. Entonces, para no decir añeñanduí, me siento aradita, arañita, señor presidente. Bueno, eso fue muy conocido, muy comentado, posiblemente haya sido una simple broma, ¿verdad? Claro. Un chiste más que se hizo, ¿no? Así mismo, ese es el famoso añeñanduí, me siento arañita. Ah, entiendo. Yo es el famoso me siento avestrucito. Estoy segura de que muchísima gente se va a acordar de esa anécdota. El chiste. De ese chiste. Gracias. 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 Gracias.